Muy buenas gente de Youtube, este es el tomo recopilatorio del fanfic Eren con el titán colosal, teoría corregida y aumentada. Fuera de los muros, un extraño titán de come a Marcel. Ese día Eren habla sobre su deseo de conocer el mundo exterior, su padre Grisa le dice que después de regresar le mostrara el sótano. Fuera de los muros, Reiner va corriendo de los titanes que ha atraído, rápidamente le pide a Bertolt que se transforme para que ambas explosiones destruyan la puerta shinganchina. Al ser destruida la puerta, la gente corre del miedo a los titanes. Antes de que algo pase, el titán acorazado toma la nuca de su compañero, sube a Bertolt hacia arriba de la muralla. Y listo para un segundo esfuerzo, destruye la segunda puerta. Esa noche llega Grisa al campamento de refugiados, le pregunta por su madre a Eren y responde que está bien, los esombros no llegaron a la casa. Así que Grisa se queda un tiempo con su familia, hasta entonces lograría convencer a Eren de unirse al cuerpo de exploración. Y persuadirá Carla. Grisa queda como desaparecido en la fallida reconquista del muro María. Año 850 Eren y los demás están cuidando las murallas y de repente, el titán acorazado ha aparecido de la nada, destruyendo la muralla de Trost. Eren se enfrenta a él, el titán se tira contra la muralla, levantando mucho humo y polvo, y saliendo de su titán, al ver su nuca abierta Eren cree que lo mató. Como en la historia original, Eren sería devorado por un titán. Entonces, Eren activaría la explosión titán colosal. Un edificio salva a mi casa, Armin y Connie. Varios titanes que sobrevivieron van contra Eren, quien los lanza lejos con una serie de patadas. En el cuartel, habrían recuperado su gas, mientras que el trío RB habría a Eren, que se está evaporando. Como en la historia original, preguntarían a Eren si es un humano o titán, llegaría a Pixis y sellarían el muro. En el edificio de Eren, llegaría Carla a atestiguar sobre su padre, contándole que su padre fue encontrado fuera de los muros. Se casaron después de una epidemia. Contra todas las expectativas de Carla, Eren se vio obligado a ir al cuerpo de exploración, para salvar su vida. En ese, ocurría la expedición 53 fuera de los muros, que sea suerte a su hijo, llorando. El titán hembra aparece en la expedición, Reiner le dice dónde está a Eren, el titán hembra mata al escuadrón Levi. Eren se transforma, pero por su lentitud es decapitado y secuestrado por el titán hembra. Levi salva a Eren. Harían una trampa para atrapar a Annie como en la historia original, Eren no logra transformarse dos veces, pero después... Logra hacer una explosión contra Annie, Annie cristaliza su cuerpo completo pero la explosión rompe el cuerpo. También deriva un trozo de muralla, el cristal donde estaba Annie está roto, por lo que logran sacarla, sin brazos. Dentro de los muros, llega la noticia que se rompió la muralla, el titán simio mataría a Mike. Aun con el tema de Annie, tendrían que hacer evacuaciones, eso incluye a Carla. Como en la historia original, el escuadrón de Mike moriría y sin salida Ymir mostraría a su titán. El cuerpo de exploración, junto con Annie llegarían a tiempo, Reiner del trauma revela que le es el titán acorazado. Nixas lo ataca, Reiner y Bertolt se transforman. Empieza una pelea, Eren ve ese Bertolt y Reiner ve ese el cuerpo de exploración, que no logra cortar su piel. Da que logran cortarle las arterias, mientras que Eren somete a Bertolt. Para este punto Annie ya habría regenerado sus brazos, se transforma, se lleva a Ymir y junto con Reiner caen, Reiner se lleva a Eren mientras estaba descuidado. Legos, Ymir convence a los demás que llevarse a historia, al intentarlo un montón de titanes han sido atraídos. Un extraño titán que Eren nunca ha visto está a punto de agarrarlo, Eren en un intento desesperado lo golpea, activando la coordenada y alejando a los guerreros. Tiempo después hacen pruebas con Eren, mostrando que tiene un fundimiento muy elevado, no puede estar en su titán mucho tiempo. Se funda el nuevo escuadrón Levi. La madre de Eren lo visitaba de vez en cuando, le contó que para evitar que se uniera al ejército pidió que a Kate Shadis que dañara el equipo pero aún con el equipo dañado. Lo siguió intentando. Advertencia desde este punto comienzan los spoilers del anime barra manga tercera temporada. El arco de insurrección ocurre casi de la misma manera hasta que Rod Reis cuenta a Eren la historia de su padre. Grisa vino pidiendo que exterminaran a los titanes, Frieda se negó, Grisa se transformó en titán colosal, y con su fuerza decapitó a Frieda y se la comió. Frieda que sobrevivió a la reconquista de María y traspasó sus dos poderes a Eren. Eren le pide a Historia que se lo coma, pero Historia se niega, botando el frasco, Rod Lollani. Grisa destruyó la capilla anteriormente a tal punto que no puede repararse por lo que Kenny no murió. Eren se transformaría en titán contra Rod, activando la coordenada y brevemente observando a los mare. Historia ayudaría cortándole la nuca a Rod luego de que Eren la arrancara y aún así siguiera regenerándose. Kenny estaba herido, pero viviría. En esta historia, pasarían cuatro meses, para los preparativos de reconquista de María, ya que al Eren no tener el endurecimiento, tendría que matar titanes de manera tradicional. Los sueros de Rod se rompieron, excepto uno que decía Mandíbula. La noche de la operación, se hacen lo que seía por la comida, llegarían a María. Los que hayan visto el libre acción, ya sabrán cómo tapa el colosal el muro sin endurecimiento. En la muralla hay seis vasos, un soldado descubriría a Reiner, Reiner esclavado una espada en la nuca, quedando inmóvil en su titán. El titán simio aparece, convierte a muchos eldianos en titanes y desafía a Eruin. El titán simio lanza a Vertor hacia adentro de Chinganchina, donde Vertocl vería a Reiner en el piso y lo ayudaría. Armin trata de hablar, por culpa de Mikasa, Beto se niega, se transforma en el atacante. Reiner ahora sin esa espada puede moverse. Muchos titanes morirían por parte de Kenny. Eren se transformaría, pero sin nada que avise aparece un nuevo titán cambiante, por Cogaliad. Ani por otro lado estaría al lado del titán simio dentro del muro. Para enfrentar a Eren se movería de arriba abajo, tratando de cansarlo, mientras Poco intenta atacar su nuca. Mikasa y el resto del mi escuadrón Levi se enfrentan a Reiner, el escuadrón Anji y a Beto. Poco saltaría de la muralla a la nuca de Eren, Eren se protege su nuca, y su titán quedan sin dedos. Después de algo de esfueros al escuadrón Levi, usan las lanzas relampagos sacando a Reiner de su titán. El titán atacante ataca en el talón a Eren, haciendo caer, cuando Poco casi mata a Eren, es salvado por Mikasa. Dentro de los muros Kenny y Levi habrían acabado con Anji y Seke, a costo de las vidas de la legión. Entonces Seke ordena retirada, Pieck salva a Reiner, Anji y Seke, mientras que Poco, por su inexperiencia no puedo hacerle nada a Eren y fue a rescatar a Betol. Armin logra con la lanza que tenía herir la mandíbula de Porco, sacando a Betol de su mandíbula. Los guerreros se retirarían sin Beto, usarían el cuerpo de Beto para salvar a Eruin. De esta manera Eruin se vuelve el nuevo titán atacante. Descubrirían la verdad de los muros, y como un tal crujer le entregó el poder a Grisa. Habrían recuperado la muralla y harían una expedión al océano. Años después, Mar está en guerra contra el Medio Oriente, al ganar la guerra se preparan para volver a atacar las murallas. Poro entendería mejor a Reiner porque Marcelli murió por Reiner y a la vez Betol murió por Porco. Eso ha sido todo, no hay más manga que adaptar. Chao chao. 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 Chao.